Música Es colaco Ay, ay, ay le matan, le matan Le taparon 3 6, 4 Larga ¿Cuál es el calabro de esta? Es colaco Es polaco, es polaco, es polaco, le matan, le matan, le taparon. Yo tengo mi rancho lindo en el medio del estero, donde cantan las calandrias y te despiertan los...